Que es lo que mi gente estamos aquí otra vez en una nueva video reacción Vamos a reaccionar a Chato473 en colaboración con Santa Fe Clan Esta reacción fue por base a un post que yo puse que hicieran votaciones Por quien querían que yo hiciera una video reacción de varios artistas de los de Alzada Quien ganó unánimemente fue Chato473 Después puse un post a ver cual video con canción quería que reaccionara Y en 100 canciones ya ustedes saben Una de ellas fue Solo Espero Pero me dio deseo de reaccionar dos porque había otra que pidieron mucho que fue Voladora Así que vamos a reaccionar a Voladora también Por las noches la prendo Y ella se está consumiendo Se va desapareciendo De la oscuridad va huyendo Me está gustando la vaina Creo que el del coro fue Digo, de esas voces que aparecieron ahí fue Santa Fe Clan Ángel Quesado Creo que es el artista de México que yo más he reaccionado Y ustedes lo saben La voy prendiendo de noche y se va consumiendo Veladora Y aparece una parte de una mami chula ahí, no sé Me llegó a la mente fue como una vela Prendiendo vela y se consume Bueno Va por mal camino en el barrio se rumora Le derrotó el cora y cada noche llora Se pone caliente siempre a esta hora Ella nunca duerme, le dicen veladora Versidad de muerte, la vida es mi señora Ya salió el sol y sigue de pecadora Es instrumental, está demasiado bueno señores Me encantó como escuchaba Santa Fe Clan Ya tenía como un par de días que no lo escuchaba Es decir, al no escuchar este tema Veo lo view que tiene Se ve que es una pieza musical señores Que hay aquí Según lo que yo oigo Amanece despierta Que si yo qué, no sé Una buena así Sentí y más par de fotografías que aparecieron ahí De un velón, vela Me parece que el tema Lleva como un doble sentido Y va relacionado como a una vela Un doble sentido ahí Pero me está gustando la baña Es más instrumental, es durísimo Vamos allá Bien, doble sentido Tu mirada Que me alumbra por la noche Calor, vainita frío, no sé qué Está pareciendo una mami chula También aquí Entre las callejuelas Nos miran a andar Ni aunque sople fuerte El viento la pueden apagar Si confías en ella Contigo va a estar Te prendo cada noche Ya no estás al despertar Te prendo cada noche Ya tú sabes Ahí deben poner como imagen En vez de la vela La tipa Te prendo cada noche Durísimo Vamos allá Esta soledad Mi fiel compañera Mi madre en casa Le reza Para que nada me pase afuera Tiene la misión De velar mi vida callejera Aunque a veces Derrama lágrimas Como gotas de cera Me da nada de nadie Tan solitaria Como la calle Viene el puente Como para entrar al coro Señores Vamos allá Que cambió de flow ahí En uno iba como Empezó un doble tempo Pero él no lo siguió Ella casi no está en el baile Pero si prendo una Para mis muertos Carnales Bueno y viene el coro Señores Vainita muerto Carnales Señores Si ustedes llegaron hasta aquí Y no se han suscrito A mi canal Vayan y suscríbanse Que necesito apoyo Metan mano Voy a dejar mis redes sociales También por ahí Si se quieren suscribir Por ahí también Agregarse a las redes sociales Metan mano Viene el coro Vainita veladora Y dice Va por mal camino En el marrio Se rumora Que derrotó el cora Y cada noche llora Se pone caliente Sumbra esta hora Ella nunca duerme Que le dicen veladora Veladora Venita de muerte La vida mi señora Ya salió el sol Y sigue de pecadora Conmigo prendí Veladora Señores Tremendo el doble sentido Me gustó Como el concepto Del formato de la vela Pero ya ustedes saben A qué que se está refiriendo Veladora Todo es oscuro Cuando tú no estás Tú vienes conmigo Y con otro te vas ¿Sí? Va en la oscuridad Tú eres la luz Que le das Como así Esta soledad Yo ya no puedo más Por eso te cuido Para que no te caigas Porque esta vida loca Le pagas lo que hagas Señores Tremendo flow De Ángel Quesada Cuando él agarra Su instrumento Se siente como Una vibra diferente Al oído Se siente como Una vaina heavy Al oído Vamos veladora Y dice En el barrio La aprenden Cuando se escucha El llanto Santa María Vuelve Me todo entre tu manto Solo tú y yo Juntos en mi habitación Scribiendo una canción Y sintiendo tu calor Hasta que salga el sol Otra vez ya amaneció Tengo drogas y alcohol Pero no soy vendedor Tremendo señores Santa Fe Clan On the Building México on the Building Señores En el post Ganó Solo Espero Este fue el segundo Como con más Recomendaciones que hicieron Este me gustó más que el otro Pero el otro realmente Ya es Chato 473 Del Solo ¿Me entiendes? Aquí ya hay una colaboración Creo que vi otra colaboración Por ahí No recuerdo Ahora mismo Pero bien Solo Hip Hop También Ese Lo recomendaron muchísimo Bien Estaré para defenderla Para aprenderla Y para quererla Cambio Yo quiero tenerla Conmigo quiero verla Verla Es persino para protegerla Cuando me sienta solo Otra vez voy a encenderla Ya ustedes saben Santa Fe Clan Recuerdo que ellos eran Duos Me comentaron Una de esas Reacciones que yo le había Hecho a Santa Fe Clan Me dijeron que ellos eran Duos Pero ya Cada quien está por su lado También me enteré Que Santa Fe Clan Ya no pertenece A lo que es Alzada Films Ya está haciendo camino El solo independiente Pero no se sabe Si quedaron bien Hay polémicas Que dicen que quedaron bien Hay polémicas Que dicen que no quedaron bien Del grupo Alzada Films Neto Peña Y Santa Fe Clan Que lindo Se va desapareciendo De la oscuridad Va huyendo Tremendo intro Dice Va por mal camino En el barrio Se rumora Que le roto el cora Y cada noche llora Se pone caliente Siempre a esta hora Ella nunca duerme Le dicen veladora Señores Ese intro Con el que rompió Quedó muy duro Señores Que así fue que el intro Lo metieron al final Para meter el coro Perfecto Vamos allá La vida es mi señora Ya salió el sol Y sigue de pecadora Conmigo prendida Hasta mi última hora Lumbra mi camino Querida veladora 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 Bueno señores Ese fue mi video Esa fue mi video De veladora Chato 473 Colaboración con Santa Fe Clan Aka Ellos eran dúo antes Señores Bajo el sello de alzada Vainita Rap trap Y toda esa vaina Esto es un tema Que fue en el 2018 A finales Ustedes saben Como yo me llamo Verdad Voy a dejar Mis redes sociales Por ahí Por si me quieren seguir Voy a dejar el link De este video En la descripción Para que lo vean entero Los que no lo han visto Ustedes saben De los que entran al canal Abrechay Ese tipo de vaina Suscríbanse al canal Ustedes saben Que eso está de más decirlo Siempre apoyen Y suscríbanse Ustedes saben Que yo voy Por el nombre De Félix Petróleo A fin